... ...nada oye, ni un alma... ...en pleno mes de agosto y no hay ni un alma en la playa... ...esto es raro, raro, raro... ...¿dónde están los forasteros en Almería? ...aquí tiene que estar pasando algo. Perdone, forastera... ...¿me puede usted decir dónde está la gente aquí en Almería? ...pues chica, ¿dónde va? ¿está en la feria del mediodía? ...ah, que hay una feria... ...claro, que no lo sabía... ...con lo que me gusta a mí un sarao... ...venga... ...pues me voy a la feria, muchas gracias... ...espera un momento, pero tú sabes bailar sevillanas... ...en Oloeste no bailamos sevillanas, muñeca... ...ay, pero eso está arreglado, tú te vienes conmigo... ...que yo te enseño... ...ah, sí, ¿tú cómo te llamas? ...yo me llamo Maribel... ...Maribel, pues contigo que me voy... ...vámonos... ...vamos que nos vamos... ...vámonos... ...niñas... ...aquí os traigo una nueva... ...muy buenas familias... ...¿qué tal? ...hoy qué recibimiento, ¿no? ...muy bonito, es que son muy... ...es que son muy chulas mis niñas... ...y estas chicas que están haciendo... ...preparándose para la feria, ¿no? ...claro, están ensayando... ...porque mañana tenemos una actuación en el paseo... ...qué bien, qué bonito, y tanta gente, ¿no? ...y las que me faltan... ...lo que pasa que es un poquito de las que tengo... ...bueno Maribel, cuéntame... ...¿qué tiene de especial la Feria de Almería? ...mira, la Feria de Almería tiene de especial... ...que tenemos la Feria del Mediodía... ...que es un encanto de pasear por ellas... ...y las tapitas que hay en Almería... ...que eso es, gloria bendita... ...y la Feria de la Noche... ...bueno, y cuéntame a ti, ¿quién te ha enseñado... ...a bailar sevillana? ...oh, y esto es muy largo de contar, verás... ...yo me fui a Barcelona cuando me casé... ...y allí me enseñó una... ...la madre de un... ...todo un compañero de mi hijo pequeño... ...y me enseñó a bailarla... ...¿una catalana graciosa? ...no, catalana no... ...de Almonte, de puras cepas... ...andaluza... ...¿tú qué hacías en Barcelona? ...pues nada, yo me casé y me fui allí... ...¿por qué te fuiste? ...porque me casé y me fui allí... ...pero con un catalán te casaste... ...no, con uno de aquí que se fue allí pequeñito... ...para trabajar... ...vino de vacaciones, me conoció... ...y dijo esta para mí... ...y me llevó... ...¿y qué, cómo fue esa marcha... ...el irte de aquí de Almería... ...para Cataluña? ...pues un poquito triste al principio... ...sí, un poquito... ...pero luego después me adapté muy bien allí... ...¿tus amistades eran de allí... ...o también era una familia andaluza... ...una eran de Extremadura... ...la otra, la que me enseñó a bailar... ...era de Almonte... ...otra eran de Sevilla... ...o sea que había mucha emigración a Cataluña... ...total, por aquellos tiempos sí... ...en los años 40 la emigración fue total... ...y allí hiciste vuestra pequeña... ...Andalucía, familia... ...allí hicimos nuestro grupo rociero... ...que no íbamos a una sala rociera a bailar... ...y tú cuando estabas allí... ...¿tú echabas de mero a Andalucía? ...sí, un poquito sí... ...sí, bastante sí, bastante... ...y a la familia no... ...porque supongo que aquí tendría familia... ...aquí tengo familia, tenía familia... ...allí estaba yo sola... ...y echaba de menos mi Andalucía... ...y mi Almería, lo echaba de menos... ...¿por qué os vinisteis? ...pues porque mi marido se jubiló... ...se prejubiló por venirse aquí... ...y ya pues... ...teníamos, no hicimos una casita afuera... ...y él decía yo aquí aburrido... ...pues allí estoy mejor... ...vamos a volver... ...sí, vámonos allí... ...yo tengo entendido Maribel... ...que tú eres una mujer que ha sido cuidadora... ...casi toda tu vida ¿no? ...pues sí, sí... ...primero de mi madre... ...mi madre le dio un ictus... ...ahora, antes era un trombo... ...y estuvo un tiempo... ...tú eras jovencita ¿no? ...sí, con 16, con 18 años... ...con 18 años... ...mi madre murió cuando yo tenía 20 años... ...pues cuidándola... ...después mi padre, mi marido... ...toda la vida dedicada a los demás... ...toda la vida... ...y mis hijos y bueno... ...y ahora cuidando de esta gente que tengo aquí... ...o sea que tu vida está dedicada a dar y a cuidar... ...yo creo que sí, yo creo que nací para cuidar a alguien ¿no? ...y siempre... ...además que me gusta... ...qué bonito eso, nací para cuidar a alguien... ...no hace falta que sea cuidar a los hijos... ...se puede cuidar a los mayores... ...a la pareja... ...mira aquí cuando vienen... ...cuando vienen mis niñas a bailar... ...o en los otros talleres que tengo... ...a veces vienen depresivas... ...estamos bailando y le estoy haciendo un poco de ejercicio... ...brazos arriba... ...no puedo porque me duele aquí... ...pero al momento se le quita... ...o sea que has terminado de cuidar a todo el mundo... ...pero has dicho... ...mira, ¿qué hago con mi tiempo libre? ...seguir cuidando y enseñando... ...a ayudar a los demás exactamente... ...porque esto es un voluntariado... ...ah, esto es un voluntariado... ...aquí no se cobra nada... ...aquí se enseña pero no cobramos nada... ...bueno Maribel y cuéntame... ...¿tú estás contenta con los alumnos que tienes? ...yo sí encantadísima con ellos, con todos... ...se portan de maravilla... ...se portan muy bien... ...y ellos están contentos contigo... ...que es importante también... ...bueno eso tienen que decírtelo a ellos... ...yo ya no te lo puedo decir... ...pues yo se lo voy a preguntar... ...vale... ...voy a preguntar, a ver... ...con esta señora que está aquí muy flamenca... ...muy buena... ...hola, buena... ...¿cómo te llamas hija? ...amor... ...amor, mira... ...hasta de pie aguantas tu pose de flamenca... ...eso es porque tiene una profe muy estricta... ...o es porque... ...ay no, porque no lleva rajatabla... ...pero es buena profe... ...ay, buenísima... ...oye, escúchame, ya no voy a hablar más contigo... ...me está mirando la profe... ...y hoy soy alumna, ¿eh? ...ahora luego te veo bailar... ...venga, vale... ...y qué más cositas vais a hacer en la feria... ...pues vamos a hacer... ...una degustación de comida... ...que vamos a hacer migas... ...típicas de Almería... ...y arroz con conejo... ...uy, pues eso tengo que probar yo... ...me he enredado con los amigos del Centro de Mayores... ...y que se me ha hecho súper tarde... ...me han dicho que ahora viene la tradicional ofrenda floral... ...a la Virgen del Mar... ...una ofrenda que es muy curiosa... ...porque en el desfile participan grupos de baile regional... ...boyscouts, deportistas... ...y hasta la mismísima legión... ...yo eso no me lo quiero perder... ...pero como llego yo ahora... ...mira, aunque sean autuestos... ¡Voy al santuario! ...ay, que creo que se van a parar... ...muy buenas... ...hola, perdonadme... ...¿me podéis llevar por favor al santuario de la Virgen del Mar? ...pues claro chiquilla... ...súbete, si nosotros vamos para allá... ...hacer la entrega ahora mismo... ...ay, qué bien, pues muchas gracias... ...venga, súbete... ...vea, cabemos aquí los tres, ¿no?... ...claro, claro... ...qué bien... ...cuéntame, ¿cómo te llamas? ...me llamo Justi... ...Justi, ¿quién te acompaña en este carro tan bonito? ...bueno pues... ...amigos de toda la vida... ...sí... ...bueno, qué bonito que participen tantos almerienses... ...en esta ofrenda floral, ¿no?... ...pues la verdad es que sí... ...la ofrenda floral yo creo que es que es como el día grande de la feria... ...además lleváis todos flores para la Virgen, ¿no?... ...sí... ...¿qué flores vais a entregar vosotros este año?... ...nosotros entregamos este ramo que llevamos aquí... ...a la Virgen del Mar hay tradición en Almería... ...de entregarle siempre... ...flores... ...tanto de colores o blancas... ...pero también las ramas de nardo... ...bueno, a mí me han dicho que una vez que se llega al santuario... ...ahí hay un grupo muy variopinto de personas que también... ...hacen esta ofrenda floral... ...cuéntame un poquito, ¿quiénes participan? ...en la ofrenda floral participa... ...pues toda la sociedad de Almería... ...y todos los grupos sociales... ...desde asociaciones de vecinos... ...autoridades, cofradías, hermandades... ...gente como nosotros, club, peñas... ...grupos folclóricos... ...bueno, cuando lleguemos a la puerta veréis el ambiente que hay... ...bueno, ¿y por qué está dedicada la Feria de Almería a la Virgen del Mar? ...allá por el 1800... ...se proclamó a la Virgen del Mar como patrona de la ciudad de Almería... ...y además se solicitó que las fiestas patronales coincidieran con su fecha... ...con la fecha en la de la celebración... ...y desde entonces venimos celebrándola. Bueno, ¿y tu vinculación con el mundo del caballo... ...cómo surge? Bueno, lo mío fue mucha casualidad, la verdad... ...yo no lo he vivido de familia, de tradición y demás... ...la verdad que fue mi hija la que tiene la culpa de que... Ah, sí, cuéntame, cuéntame cómo es eso. Pues mi hija con seis añitos, pues nos convenció... ...para que la lleváramos a montar a caballo... ...y bueno, después de llevar un año llevándola, trayéndola... ...haciendo de taxista con ella... ...y quedándome al filo de la pista... ...mirando cómo se divertía... ...una profesora suya me propuso que me subiera yo también... ...y desde entonces hasta la fecha... ...18 años que llevo desde aquel momento. Oye, pues qué curioso que normalmente las tradiciones... ...pasan de padres a hijos, ¿no? Y esta vez al revés ha sido tu hija la que te ha metido... Totalmente, en mi caso ha sido completamente al contrario. Bueno, el mundo de caballo es precioso... ...pero también es sacrificado, ¿no? ...porque entiendo que tiene que tener muchos cuidados, ¿no? ...mucha dedicación. Muchísimo, muchísimo, cuidar un animal, prepararlo para venir... ...bueno, mejor te lo puedes plicar incluso Javi... ...porque se ha pegado una buena madrugada para estar aquí hoy. Javi, cuéntame, ¿desde qué hora estás tú levantado... ...preparando este magnífico coche? Pues desde las seis de la mañana prácticamente... ...hay que estar ya en las cuadras... ...porque bueno, este tiene muchísimo trabajo... ...y horas de preparación... ...y pues para que luzcan bien y estemos aquí ahora mismo... ...pues requiere muchas horas de preparación. Hoy yo les quiero cantar... ...virgen del mar, señores... ...quiero contar en memoria... ...de los que en el cielo están... ...hoy yo les quiero cantar... ...virgen del mar, señores... ...quiero cantando rezarle... ...a esa gente de la mar... ...hoy yo les quiero cantar... ...viva la virgen del mar... ...y viva el meridiano... ...vosé... ...hola Cristina... ...oye, enhorabuena por esa salve tan maravillosa que has cantado... ...muchas gracias... ...bueno, es la primera vez que vienes aquí a la ofrenda floral de la Virgen del Mar... ...sí, la primera vez que he venido... ...hoy he cantado a esta iglesia y le he cantado a la Virgen... ...¿y qué, cómo te has sentido?... ...pues la verdad es que muy bien... ...sobre todo con esta gente que me siento muy arropada... ...¿te ha gustado, no?... ...¿te has puesto nerviosa ahí un poquito?... ...bueno, un poquillo sí... ...pero al ver la gente y... ...en frente de la Virgen del Mar también pone mucho... ...pero muy chulo la verdad... ...te ha gustado, ¿no?... ...escúchame una cosita... ...yo te veo a ti con una fuerza y un temple ahí cantando... ...pero tú eres chiquitita, ¿no?... ...tú cuántos años tienes?... ...yo tengo 14, pero empecé con 3 años a cantar... ...con 3 años, hombre claro, si eres de profesional... ...bueno chica, si con 14 años cantas así... ...ni me imagino cuando tenga 24... ...pues enhorabuena y que sigas disfrutando de la feria... ...muchas gracias... ...adiós bonita... ...como comprensar, ¿eh!... Pero bueno, qué guapísima estás, amor, con este traje de flamenca. Hija mía, en la feria de Almería, que no vio estar guapa. Oye, por favor, date una vuelta que yo te vea. Mírala, que no te falta una hechura, ¿eh? Y lo he hecho por mí. ¿Qué le has hecho tú? Todo. Todo lo que me pongo, todo lo hago yo. Y mira, estoy viendo que él tiene un bolso. Mira, mira el bolso. Y mi pañoleta. Todo. Y mi pañoleta. Oye, ¿cuántos trajes de gitana tienes tú? Uh, ya no los cuento porque son muchísimos los que tengo. ¿Tú estrenas todos los años? Todos los años estreno un par de ellos. Bueno, ¿y cuando tú te cansas de los trajes, qué haces? Venderlos. ¿Cómo que los vende? Claro, me meto por internet. Ah, que tú sabes internet. No sé, pero intento. Y entonces le digo, venga yo un número y vení a mi casa y os lo probáis. Bueno, ¿y quién te ha enseñado a ti lo de internet, amor? Eso es muy moderno. Un niño que tengo de 8 años, un nieto. Ay, qué gracioso, era una abuela moderna, era la ciberabuela. Vaya. Oye, ¿y tú siempre te has vestido de flamenca? No, porque no he tenido el humor de vestirme de flamenca. Llevo vistiéndome 5 años. 5 años, sí. ¿Tú de chiquitita no te vestías? Me vistió mi madre cuando yo tenía, no sé si era un añito o dos. Y yo ya no me he vestido más. ¿Pero tus padres te traían a las ferias? Sí, claro. Cuando las ferias se hacían aquí en el puerto. ¿Cómo recuerdas tú esas ferias? Uy, eso era una maravilla. Es una cosa preciosa, una cosa linda de ver. Eso era un ambiente muy familiar, un ambiente de... Estaban los cacharritos, el tío vivo, estaba también en la sala de los espejos, donde nos subíamos y nos parecíamos así de gordas. Y disfrutábamos con vernos nosotros de esa manera. Pero disfrutábamos mucho y más con nuestros padres. Claro, con tus padres toda la vida aquí, ¿no? Toda la vida. No, tuvimos que mirar. ¿A dónde? A León. ¿A León? Sí. Entonces allí ya de flamenca no te vestías tú, ¿no? Que va, que va, que va. ¿Y por qué os fuisteis para allá? Porque mi padre era de aquí cobrador de los autobuses. Sí. Y entonces pues había muy poca vida. Ya tenía mi madre pues tres hijos y entonces tuvimos que mirar para León. Llegó mi padre allí, que era a las cuentas mineras. Sí. Y de allí se hizo un delegado de sindicato, donde la gente iba y firmaba la cartilla y le daban los racionamientos para ir a la economía, que le costaba más económico la comida y los vales para que le dieran el carbón. Y la leña, para poderse calentar, que hacía mucho frío. Claro. Y allí estuvimos muy a gustito. Sí. Muy a gusto hasta que mi padre, por desgracia, tuvo un accidente. Entonces te volviste con tus padres. Con mis padres. Y a qué es dedicada y de qué vivías tú. Pues mira, yo de momento me puse a trabajar. ¿En qué? Sirviendo, no se me pasa nada sirviendo, porque tenía que trabajar para mi niño. Claro. Y mis padres montaron una churrería. Anda. Y cuéntame, después de este tiempo que has estado tú sin disfrutar de la feria y ahora, que hace cinco años he decidido, oye, voy a vivir de nuevo la vida, ¿no? Tú estás viviendo una segunda juventud, ¿no? Porque ya me metí, antes de estos tiempos, ya me metí a bailar flamenco. Luego me metí en Olivero a aprender las sevillanas. Y entonces a mí como que eso me ha dado la vida. Claro. Y mi hija me lo dice, no mamá, el día que... Y tocas castañualas. También. Escúchame. Dime. Que yo no sé si irme contigo a la feria o no me da miedo, porque tú eres muy marchosa. No, tú te vienes conmigo. Yo aguanto el ritmo. Sí. ¿Tú has quedado con amiga o con alguien? Con amiga hemos quedado. Así que tú te vienes a la feria. Pues vámonos a la feria. Vámonos. 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 La feria de día está de cumpleaños. Este año celebra su boda de plata. Nada más y nada menos que 25 años de amor con una pareja fenomenal. Sus famosas tapas. Además, este año Almería es la capital española de la gastronomía. Y digo yo que esto habrá que celebrarlo, ¿no? Pues vamos a comer. Uy. Y esta cola. Perdona, señora. ¿Esta cola para qué es? Para comer miga y arroz gratis. Y tú me digas. Uy, pero qué cola más larga. Yo no sé si yo voy a aguantar toda la cola con el hambre que yo tengo. Mira, yo creo que en estos casos lo mejor es utilizar la técnica de cómo colarse sin que nadie se dé cuenta. Muy fácil. Lo que tienes que hacer es llamar a Pepe, porque en todas partes hay un Pepe, así que voy a hacer eso. Pepe. Aquí estoy, Pepe. Pepe. No, no, es que está ahí Pepe, señora. Mira, Pepe. Pepe. Ah, no, que no eres Pepe. Perdona, es que estoy buscando a Pepe. Pepe. Muy buena, Maribel y amor, ¿qué tal? Hola, Cristina. Oye, menos mal que os encuentro, porque mira, la gente de la cola se ha enfadado conmigo, yo no sé por qué, pero todos me ponían una carita. No te preocupes, que yo les digo ahora mismo que tú has subido aquí, has venido a ayudarnos. Ah, pues muy bien, eso vamos a decir. Estupendo. Mira, llámale al cuchillo para ayudar. No, pero me tendré que poner un delantal, ¿no? Sí, toma. ¿Cómo que toma? Pues tú no sabes que yo me llevo mi delantal de Andalucía, de fiesta, todas partes a las que voy. ¡Hombre! Claro, porque a una le gusta meterse en faena. Yo que te tenía el guardado. Ay, yo te lo amarro. Venga, amárramelo. Ay, qué mami eres, mira qué mami es. De momento vamos a poner a hacer las migas. Vale. Eso es para esto, para las migas. Vale, ¿qué le pongo? Esto no, sí, a picar. Pica el tocinito. Oye, os veo que vosotras parece que manejáis mucho de cocina, ¿no? Bueno, de lo que sea. Maribel, ¿cómo se te da a ti la cocina? Oh, muy bien. ¿Sí? Sí, 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 muy bien. ¿Cuál es tu plato estrella? Mira, mi plato estrella he ganado concursos de callos a la madrileña, sí, el primer premio. Bueno, y después, en la Cruz de Mayo, de allí de mi centro, siempre me toca a mí hacer la ensaladilla rusa, no sé por qué. ¿Por qué? Yo qué sé. Porque está muy buena. No, pues eso puede ser. Pero tú te crees que haces 20 kilos de patatas para la ensaladilla rusa. Bueno, ¿esto qué, está listo ya o no, Maribel? Esto ya está listo, ya está. Te va a poner tu fuerte hoy tanto a remover, ¿eh? Mira qué músculos tengo ya, si ya tengo más musculitos que Sansón. Oye, escúchame, ¿yo puedo ser la primera y tener el privilegio de probar estas migas? Por supuesto que sí. ¡Hombre, trinca el tenedor! Escúchame, dame un abanico o algo porque es la primera vez que yo me voy a comer unas migas en agosto, ¿eh? Vamos a probar. Con 40 de so. Ya lo veo, a ver. ¿Cómo está? ¡Viva las migas almeriense, qué buenas! ¡Muy bien! Venga, pues vamos a repartir, ¿no? Vamos a repartir, vámonos. Venga. ¿Ayudo, puedes? Vamos. Ya podemos. ¡Vamos! Hola, Cristina, te quiero presentar a mi madre. ¡Ay, amor, encantada! ¿Me levanto? No, te levantes, por favor, me siento yo a tu ladito. ¡Guay! Con las ganas que yo tenía de conocerte. Y yo también. ¿Sí? Sí. Qué guapa has venido tú a las ferias, ¿no? Las ferias de aquí, a las ferias de esta, nada más. ¿Y qué? Con 95 años a las puertas y aquí en las ferias. Y aquí en las ferias. Me ha traído ella. ¿Tu niña? Mi niña. Porque vienes a ver a tu niña a bailar, que va a bailar después, ¿no? Claro, que la he visto. Me dais mucha envidia. Yo ojalá llegue a tener 71 años y mi madre a mi ladito viéndome bailar, porque a mí me gusta mucho bailar también, viéndome bailar y con esa sonrisa y con esta suerte. Y estoy coja y bailo. Yo no puedo sentir la música. Tiro el bastón y salgo bailando. ¿Tú te vas a arrancar después a bailar conmigo? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Tú eres capaz? Yo sí. Pues después nos vamos a marcar un bailecito, ¿no? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí nos vamos a marcar? Es que hablando de baile. Tú tienes que actuar. Yo ahora tengo que bailar. Pues mira, cámbiate si quieres. Yo te veo la actuación con tu madre. ¿La vemos juntita la actuación de tu niña? Sí. Ahora te dejo, Mami. Mami. Yo no sé si será por la energía que me han dado las migas o por qué. Pero yo tengo unas ganas de fiesta. Por eso me he venido a la feria de noche. Y es que aquí en Almería cuando llega el atardecer la feria se traslada al real. Pues eso, con sus luces, sus casetas, sus cacharritos. Y yo vengo hoy a darlo todo. ¡A darlo todo! Muy buenas, Justi y Javi. Buenas, ¿qué pasa? Ya encontraros aquí en el real, ¿eh? Pues claro que sí. Nosotros también nos da mucha alegria de volver a verte. Oye, ¿qué pasa? Que al real se viene por la noche en caballo. No, ya con los caballos no. Los caballos están en las cuadras, no se vayan a duchar. Que tenemos mucho calor del día. Verdad. Nos hemos puesto un poquito más fresquito y a seguir disfrutando de la feria de Almería por la noche, que tiene también su encanto. Sí, ¿no? Me han dicho que aquí ya hay que darlo todo, ¿no? La feria ya es para... hasta que el cuerpo aguanta. Hasta que el cuerpo aguanta. Pues mira, yo te digo una cosa. Yo me he comido unas migas que tengo energía para bailar al bulería, bulería, como dice David Bisbal, ¿eh? Pues las migas las pierdes tú esta noche. ¿Tú crees? Vaya que sí. No, habréis visto por aquí a David Bisbal, ¿no? Pues mira, como que no lo hemos visto. Pero tenemos grupitos dentro de la caseta que cantan de maravilla. Te cantan lo que tú quieras. Por Bisbal, por Manolo Cobas y por lo que haga falta. ¿Estamos dispuestos a un danse? Por favor. Venga, que estamos en la feria. Vamos a la caseta. Vamos. 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 Venga, que estamos en la feria. Gracias por ver el video.